Urcupiña S.A. invita a la cena show de gala con el actor y cantante internacional Milton Cortés. ¿Cómo imaginar el amor? Protagonista de Los Andes No Creen en Dios, Jonás y la Ballena Rosada, y muchas otras producciones de cine y televisión, Milton Cortés en Buenos Aires. Con sus mejores éxitos como cantante. Cuando vuelvas a enamorarte de mí. Milton Cortés, en una cena show a beneficio de la Fundación Milton Melgar, sábado 6 de diciembre, a partir de las 8 de la noche, en el predio Urcupiña, Aranagoiri 4901. Si te vas no me moriré de amor. Auspician, Vox 33, La Veloz del Norte, invita Urcupiña S.A. Anticipadas al 1166-2898-66.